¡Santo, santo, santo, Señor mi potente! ¡Santo, santo, 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 Señor mi potente! ¡Santo, santo, 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 Señor mi potente! ¡Santo, santo, 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 Señor mi potente! E imposible ser, si no hay pronto en gran santo, tu eres unidad y a tu lado, el poder perfecto, a justicia y mar. ¡Santo, santo, santo, la gloria de su nombre, pero sin duda, el cielo quiere más! ¡Santo, santo, santo, la gloria de su nombre, pero sin duda, el poder perfecto, a justicia y mar. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.